Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 18 de noviembre del 2022. Apesta fin de semana y apesta Megscent. Ya mañana es Megscent. Estoy súper emocionado. El primer evento de perfumería nicho en México y en América Latina. ¡Qué guau! Bueno, no quiero contar detalles, pero... Hoy a las 4 de la mañana, hoy viernes, entro al museo el equipo de producción de Megscent. Para hacer la instalación de todo, pantallas, mesas, todo, todo. Sonido, luces, todo lo que implica la producción de un evento de esta envergadura. ¡Híjole! Al ratito les voy a contar porque quiero hacer un video al respecto. No me voy a desviar. Espérate el video. Hoy voy a estar utilizando Bois Imperial. Esta es de la casa nicho Essential Parfums. Por cierto, Essential Parfums va a estar presente en Megscent. Esta cosa es una bomba. Una bomba, sí, literal. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Qué rico! Fíjate que no sé francés. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, Bois significa madera. Entonces, es madera imperial. Sería como el nombre de esta cosa tan deliciosa. Tenemos aquí Aquila Wood. Tenemos Vetiver. Tenemos Cedro. Tenemos un montón de Ambroxan. Y un montón de Iso E. Super. También tenemos unos toques verdes de albahaca. Y algo de patchouli. Pero déjame decirte que esta fragancia básicamente a lo que huele es madera. Una madera deliciosa. Pero como tiene estas notas sintéticas, es como una madera... Hijo, a lo mejor suena como contradictorio, pero así lo siento. Como una madera metálica. O sea, huele... huele chingón. Como decimos los mexicanos. Está padrísimo. Ahora, por las características de esta fragancia y por sus elementos, los elementos que contiene. Yo la utilizo mucho para hacer layerings. La utilizo como un primer en el que primero me pongo esta fragancia. Y encima me pongo otra. Obviamente siempre hay que buscar que sea más o menos como de la vibra. Especialmente sirve muy bien para las fragancias cítricas maderosas. Que a lo mejor puedan estar bajas en duración. Bueno, esto lo potencializa al mil por ciento. Te va a durar un montón. Esta fragancia por sí sola dura más de ocho horas. Ya combinada con otra fragancia, pues potencializa la otra fragancia. Eso me encantó de esta composición. Está buenísima. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya mañana es Mexcent. Tengo mucho que contarles, pero lo voy a contar al rato en un video que voy a hacer. Está buenísimo este perfume. Este perfume, como ya lo dije, va a estar en Mexcent. Este lo está distribuyendo My Saint Journey. Mi querido amigo Edardo García de Alba. Ahí te voy a dejar en los comentarios dónde lo puedes adquirir. Una fragancia deliciosa. Pero lo que más me encantó fue esta otra utilidad que se le puede dar como primer para potencializar otras fragancias más. Mañana voy a estar transmitiendo desde Mexcent. Probablemente mi fragancia del día lo haga desde el museo. Ahora sí que no lo sé. Me digo, mañana va a ser un día muy agitado y el domingo también. Vamos a estar ahí. Si te interesa comprar boletos para Mexcent, el sábado, el día de mañana ya está agotado. No hay boletos. El domingo en la mañana está por agotarse. Todavía quedan algunos para el domingo en la tarde. También te dejo en la descripción del video el link para que vayas a la página de Mexcent y adquieras tus boletos. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.